Los visitantes serán testigos de los diálogos entre obras del museo y obras de Picasso con el rasgo común de esa búsqueda de la representación de la realidad alejada de normas y cánones. Los visitantes se convertirán en privilegiados espectadores de la profunda comprensión de la tradición clásica que tuvo Picasso, de sus postulados más conservadores, pero también de las manifestaciones de liberación y ruptura. La potente personalidad del greco, su singularidad a la hora de representar la realidad, o la búsqueda, la investigación de las múltiples opciones de representación de esa realidad que caracteriza a los pintores de la escuela barroca sevillana como Pacheco o Zurbarán, sin duda inspiraron esa liberación necesaria para abordar nuevas formas de expresión. It's an exhibition that's intended to be interactive with the audience so that the visitors will have an opportunity to judge for themselves Picasso's relationship to the old masters. They can see his paintings in relation to the work of Zurbarán or El Greco or whoever the artist might be, and this should be very stimulating for the audience. ¡Gracias!